Serios amigos, conmigo de cubas, bravos, una dibujosa pero es muy buena ¡Waah! ¡Waah! Bueno, vamos a hacer el personaje de... ...de esta vieja, de 30 años, ahora vamos a salir en la portada En esta hoja azul ya la uso Vamos a hacer a este gran dinosaurio Que cuando éramos pequeños nos notaba mucho en la portada Pero me metí en cuenta que había una falla ahí y podíamos... ...estruirlo rápidamente Ahí les vamos amigos Rehistoric 1930 Es el gran dibujo de ese gran dinosaurio Oye, nos notaba mucho en la portada ...es un poco en la portada Vamos Rikis Y este chico se hace así ¡Waah! Solamente un poco Elbo Casas Elbo Casas Elbo Casas There Eso, 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 eso... Bien, bien. Bueno, termina aquí... Eso es un carnaval. Ah, no. Pues, continúa la puta. Dale. Adiós. Pues. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ahí va! ¡Ruah! ¡Muah! Alex. Ahora con derretro y unos... unos golmillos Muchas de por ahí a ver ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Woohoo. Done.